Vamos a ver más el show del vacilón y en esta parte antes de comenzar a conversar con nuestro invitado especial Lazo quiero recordarles que por nuestra cuenta twitter arroba el vacilón bebé usted se puede comunicar con nosotros, preguntarle, piropear, recomendarle lo que quiera a Lazo que es nuestro invitado rockero el día de hoy. ¿Cómo te encuentras Lazo? Pues muy bien. ¿Cuándo arrancas Lazo con tu carrera artística como tal? Mucha gente que de repente está ahorita pegada al programa, que conoce sobre todo de este muchacho que está causando furor tanto en Venezuela como en América Latina, que ya sus temas se están proyectando. ¿A qué edad arrancas, brother? Profesional. Yo no he sido nunca muy bueno con las matemáticas, entonces voy a decir que a los 22, me parece que estaría bien. Voy a ponerlo con una pregunta de polinomio. ¿De qué? La familia Lazo, como ustedes saben, la familia Lazo es una familia eminentemente artística. ¿Verdad? Su papá Enrique Lazo, a quien enviamos un saludo, por cierto, tremendo pana. El gran sensei. Un gran conductor de programas de radio, director de cine y una persona muy culta. Además, yo quiero significar eso. ¿Influyó algo en que tu papá, tu familia fuese dedicada al arte para que tú te metieras en la música? Claro, además que yo sé que mi papá siempre trató de que yo aprendiera a tocar guitarra. Yo creo que él tenía una guitarra así, súper vieja y súper fea, y era la típica guitarra con la que jamás en la vida hubiese aprendido a tocar guitarra. Que de hecho, ahorita no sé cuál es el paradero de esa guitarra. La escondió por vergüenza. Yo me acuerdo que sí, que él se sentaba y a tocarme canciones, no sé, como que súper particulares, que eran con esa guitarra. Entonces yo jamás quise agarrarla. Casi que logra el efecto contrario, que agarre foco a la guitarra. No, y además que a los 12 años lo único que uno quiere jugar es que si Nintendo y jugar fútbol en la calle. O sea, no quieres estar pendiente de... No, imagino a Enrique cuando echamos así con la guitarra. Los pollitos dicen, pío, 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 pío. Ah, pero ¿qué tiene que ver eso con un rockero, por Dios? No, no, pero imagínate, mi papá es la persona más rockera que hay, imagínate. O sea, eran canciones que eran algo difíciles en la guitarra, entonces él tocaba esas. Entonces, no sé, nunca fui como muy fan. Y un día él le compró una guitarra eléctrica a un amigo que tenía y llegó con la guitarra eléctrica. ¿Esa sí te gustó? Y ese día, ese día sí, ese día sí llegó así. Fue como que, ¿qué es esto? ¿Por qué suena? Yo quiero eso. Y de hecho se la robé hasta el sol de hoy. Ah, no se va a hacer vuelta. Imagínate, qué bueno, y no es, atención, no es la que actualmente está usando otro querido Lázaro. Está tan perdida esa guitarra como la primera guitarra fea y destartalada de Enrique Lázaro. Que por cierto, si alguien está viendo este programa y sabe el paradero de esa guitarra, la estamos buscando. Entonces, por favor. No, y de hecho estamos buscando a Enrique también. Estamos buscando a Enrique también. Bueno, podemos irnos, sí, al programa este muy famoso, Buscadores de Tesoro. Realmente llamamos para ver si está por ahí. Ese no es un tesoro, pero también si están escuchando. Sí, un tesoro familiar. No, no, para Enrique sí. Mira, malvado, el clip, a mí me encanta ese clip del tema que hiciste hace rato de... ¿Cómo te odio? ¿Cómo te odio, no? Que por cierto, ahí está la presidenta del club de fans, la chica, bella, redondita, bella, gordita. Que no la odias, la ama mucho, por cierto. Me la adoro. Además que el tema, a pesar de que tenga ese nombre, es precisamente como una defensa para toda esa gente que tiene problemas de bullying en el trabajo, en el colegio. Que simplemente no tienes una manera de cómo defenderte, ¿no? Y yo estoy en esa ocasión precisamente por eso, ¿no? Para que la gente sepa que, bueno, que siempre hay lujo al final del camino. Como te digo, yo era uno de los niños más feos del mundo. ¿Todavía? Sí, sí, sí. ¿Hay estadística? Todavía, sí. No, bueno, imagínate, si ahorita estoy así, imagínate tú. No, pero de repente si te cortas el pelo aquí un toque. No, chico, mentira. Pero, no, de verdad, de verdad, de verdad, te lo juro que sí, a mí me hubiesen soltado en Apure, como a los 12 años me hubiesen atrapado como si fuese el sillo de Chupacabra. Pero 100% seguro. No, pero ni hablar. Extraño. Bueno, podrá imaginarte esta carátula. Mira, Lazo, hay una cantidad de cosas que quisiéramos saber, por ejemplo, de las letras de tus canciones, que las compones tú mismo, todos tus proyectos. Pero tú sabes que el tiempo en televisión es un verdugo. Y nosotros queremos oírte cantar. Te tenemos un desafío. A mí, vente para acá. Por eso te hemos invitado aquí. El desafío del vacilón. Vayan allá, vayan, vayan. Vente por aquí. Este desafío es muy sencillo para algunos. Ubícate por allá, por favor. Y muy fácil para otros. Para el talento que tú tienes va a ser muy fácil. Vamos a cambiarle la letra a tu éxito inicial, a tu gran tema, no pares de bailar. Vamos a cambiar la letra. Vamos a sustituir esa letra original. Y vamos a preparar un sancocho con el chef Juan Carlos Dávila, que está aquí. ¿Verdad? Mientras yo no tenga que hacer nada en la cocina. No, 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 yo tampoco. Nos vamos a retirar. Tú vas a cambiando la tema, el tema, cambiando la letra de tu tema. No pares de bailar, le vas a ir indicando a Juan Carlos para que él prepare un sancocho. Entonces aquí está un programa playero de vacaciones. Y no hay nada más playero y más de vacaciones en Venezuela que un sancocho. Así que a partir de este momento, señor Cordero, lance música. Pelazo hace una versión de No Pares de Bailar. Señor, sí, señor. Vámonos. Arranque, pues. Sal, le echas almero, sacas y pones el fuego, todo se está viendo. Sal, le echas almero, sacas y pones carnes sin siquiera calorarte. Sal, le echas almero, sacas y pones carnes sin siquiera calorarte. Bueno, aquí voy con más expresiones, ya ven. Ajá, sí. Y veo como el ajo salta de tu plato al suelo y regresa. Y hay veces que cocino para un mar de gente. No, no, no. Aquí no hay nada, aquí no hay instrucciones. Ahora sí. Muy bien, muy bien, muy bien. No, no, tampoco. ¿Eh? ¿Sí? Muy bien. ¡Revuelve! Ahora sí, eso sí, ahorita. Con pocas verduras estoy listo para ti. Con pocas verduras estoy listo para ti. Son ojos como una sazón para llamar tu atención, solo quiero que no pares de parar. ¡Muy bien! Con pocas verduras estoy listo para ti. Con pocas verduras estoy listo para ti. Muy bien, sí, sí. Con toda la escena completa. Ahora vas a seguir seguramente con una canción que cuesta muy familiar. Claro. Hay más. Porque ahí te espera Moncho Martínez. Ajá. Vente por aquí, mi querido Malvado. Véngase por aquí, mi querido Lazo, por favor. Si eres tan amable, mira lo que te tengo aquí. Tu querida guitarra, tómala, por favor. Porque, como sabes, nuestro gran equipo, Detectivesco, hicimos una investigación bien particular. Conocemos de tu influencia que tienes, mi querido Malvado, por los Beatles. ¿Sí o no? Cuéntale un poco al televidente. Sí. Hay una gran influencia. Hace rato conversábamos cuando llegaste que no hay un día de tu vida que no pase algo, que no menciones, que no tenga algo que ver con los Beatles. Señor, tienes toda la razón. La verdad que han sido una influencia fuerte. Ok. Bueno, perfecto, compadre. Vamos a ponerle música a esto. Y si eres tan amable, mi querido Lazo. Mira, con el maestro Gerardo Lugo. Permite un momentico aquí. No te preocupes. Yo te ayudo aquí un momentico. Es un desastre, perdón. Sí, aquí en el bolsillo puede ser. Ok, perfecto. Entonces, con la banda del Basilón, ponte de acuerdo de repente con el maestro Gerardo Lugo. ¿Qué tema de repente pudiera ser, Lazo? Este... De los Beatles. De los Beatles, claro. Teníamos preparado para ese hacía un tema de Wilfrido Vargas, pero sabemos que no te ibas a volver loco tampoco. ¿Se sabe en Don't Let Me Down? ¿Qué tono más o menos? En... En... Mi Mayor. Mi Mayor. Bueno, señores, no se hable más. En este homenaje a los Grincher, Lazo, con la banda del Basilón. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¡Sobody ever loved me like she does! Oh, she does. Yes, she does. Y si alguien me amaba como ella me amaba Oh, ella me amaba Ella me amaba No 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 me amaba I am in love for the first time And don't you know it's gonna last And it's a love that lasts forever And it's a love that has no light So don't let me down Don't let me down Don't let me down Don't let me down ¡Gracias!